Ahora sí, ya en el escenario Te voy a regalar De la vida entera No me cortes mi cariño La noche no cualquiera Te voy a amar Quiero que seas sincera Dime si tú estás con él O te puedo pretender Te voy a amar Aunque me digues un beso Sé que sufro ya es por eso Ya no te puedo olvidar Te voy a amar Aunque no acepte mi flor Faltando mis emociones Pero no voy a parar Yo no me voy a quedar Con los brazos cruzados Quiero verte junto a mí Solo así podré vivir Yo no me voy a quedar Con los brazos atados Dime tú Yo no me voy a quedar Yo no me voy a quedar Con los brazos cruzados Quiero verte junto a mí Solo así podré vivir Yo no me voy a quedar Con los brazos atados Con los brazos atados Dime tú que puedo hacer Para conquistarte Dime tú que voy a quedar Y yo no me voy a quedar Dime tú queé Dime tú que feliz BNET Yo no me voy a quedar Hoy, yo quiero encender hoy, amiga Para entregarte el día a día Y dame la felicidad Quiero que seas solo mía Y por esa boca Dile lo que tú quieras Dile lo que tú quieras Para mí, junto a tu salida Nena, déjame decirte lo que siento Y es que por tu amor me estoy muriendo Ay, que me muero Dile lo que quiero Dile lo que quiero Dile lo que tú quieras Para mí, junto a tu salida Venga, déjame decirte lo que tú quieras Pero pa' qué Encontré en la noche Eso me gusta Y así te gusta Oye, ya te asusta Y así te gusta Ay, yo quiero encender Y así no vale Oye, no vale Déjame decirte lo que tú quieras Tú no comprendes que estoy muriendo Por tu amor Dile lo que tú quieras Y así te lo entiendo Por más que busco Ya no encuentro la razón Es que no, no, no lo pienses más Dile lo que tú quieras Y así te gusta Y relájate Relájate Y apiánate Y apiánate Y apiánate Lleva el sabor Mr. Sweet Y relájate Y apiánate 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 Tú no comprendes Que estoy muriendo Por tu amor Dile lo que tú quieras Y apiánate Es el perdido Por más que busco Ya no encuentro la razón Dile lo que tú quieras Es que no, no, no lo pienses más Dile lo que tú quieras Aprovecha Que la vida Nos regale Por un correa ¡Sí! ¡Vaya hacia atrás!